Se que tienes algo como yo Que nos distingue de la gente No es que seamos diferentes Pero causa sensación Sé que como sabes del amor Crees que la verdad está descartada Y la mentira es una bala Que te brinda protección Chiquitica Sé que es tan difícil la estocada Que pueda quebrar tu gran momento No caben arrepentimientos Se satura y uno acaba Chiquitica Chiquitica Que tienes en los ojos Que me vuelves loco Que tienes en la piel Que a mí también me moja Me desatina, me descontrola Y me tira contra la pared Chiquitica Chiquitica Dime qué más se puede hacer Después que se brinda hasta el silencio A enfrentar los sentimientos Y te evitas el silencio Y te evitas el encuentro Deja que se te acabe lo tuyo Sé que todo llega con el tiempo Cuando se dé la ocasión Voy a derribar tu orgullo Chiquitica 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 Que tienes en la piel Que tienes en la piel Que a mí también me moja Me desatina, me descontrola Y me tira contra la pared Chiquitica Chiquitica Deja que se te acabe lo tuyo Sé que todo llega con el tiempo Cuando se dé la ocasión Cuando se dé la ocasión Voy a derribar tu orgullo Chiquitica Chiquitica Chiquitica